Los perros están nerviosos, alguien se aproxima a la guarida de los ninjas. Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda. Con un sombrero de leopardo, y ellos no han sido... Y estamos aquí una semana más con un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar de la evolución de la literatura de terror con Jaume Vicent, un escritor de terror que además es el responsable del blog Excentria, bastante conocido en la esfera hispanoparlante, en lo que a escritura de terror se refiere. Matan a los políticos, matan a los jueces, y a los militares, a los alcaldes. Y en la guarida del ligre, la sección de la literatura y la cultura de humor y de ficción absurda, hablaremos de un subgénero de la novela de humor, que es bastante divertido, a mí me gusta mucho, que es la novela policíaca o detectivesca de humor. Es decir, la parodia de novela negra. Así que, si ya has perdonado a los ninjas y estás preparado o preparada, vamos a empezar con... El horror cósmico, adéntrate en nuevas dimensiones. Y recuerda que esta magnífica voz que has escuchado, la voz de nuestro programa, pertenece a Sonia Chávez, a la que puedes seguir en Twitter como arroba, dubbing, con dos Bs, Sonia, en Soundcloud, dentro de la página web de soundcloud.com, en soundcloud.com, Sonia, guión, Chávez, con V, y en iVoox, como Sonia Chávez, sin espacio y con las dos iniciales en mayúscula. Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla. Y esta música nos anuncia que ya estamos en la sección de Cultura de Terror. He comprado libros raros que no dejo de estudiar, con dibujos y diagramas que intento descifrar. Yo quiero convocar a seres monstruosos de tentáculos viscosos que viven en el fondo del mar, porque yo quiero ser como lo de Kraft. Antes de empezar, quiero decirte que tuve un pequeño problema técnico con el micro y cuando yo hablo, oirás un leve sonido a veces, que puede ser molesto. Te pido disculpas por ello, pero también te digo que no importa porque la mayoría del tiempo habla Jaume Vicent, que es lo realmente interesante, que es más interesante escucharle a él que escucharle a mí. Y cuando él habla, no hay ningún problema con eso. Así que espero disculpes esta pequeña molestia y que disfrutes de esta magnífica entrevista que nos ha concedido Jaume. Y bueno, hoy en la sección de Cultura de Terror tengo un invitado de excepción, que además me hace mucha ilusión que esté aquí porque, aunque solemos hablar por redes sociales bastante, pero nunca había hablado con él en persona. Y no es ni más ni menos que Jaume Vicent, que es el responsable del blog Excentria, que es un blog que habla de marketing para escritores y también habla de cómo escribir terror y novela negra. Y he de confesar que es un blog del que yo he sacado muchos truquillos a la hora de escribir mis novelas. Además, Jaume, por supuesto, es copywriter, experto en marketing digital y también escritor, por supuesto, y escritor de terror. Y tiene varias novelas publicadas, entre las que me gustaría destacar Black Boot, Piel y Huesos, porque estamos en el horror cósmico y Black Boot, Piel y Huesos es una novela de horror cósmico que además trata un tema que se toca en los mitos de Chulú, que es el Wendigo, aunque él lo trata de una óptica más cercana a la leyenda india en la que se basa, y no tanto desde los mitos de Chulú, pero sí que le da un toque de horror cósmico bastante bueno. Así que es un placer saludar hoy a Jaume Vicent. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya tenía ganas de estar por aquí, ¿eh? Me alegro muchísimo de que eso fuera así. Bueno, y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, que es una sorpresita que le tengo a los oyentes. Pues hoy vamos a hablar un poco de la evolución del terror, de la evolución de la literatura de terror. Vamos a ir pasando un poco por los diferentes estilos y daremos así algún título por ahí suelto para que la gente se haga una lista más. Claro, y además títulos representativos de cada periodo o de cada estilo. Exacto. Exacto. Muy bien, pues pinta bastante bien. Y nadie como tú, que eres un experto sobre escribir terror y un gran lector de terror, se lo digo a los oyentes, si os queréis pasar por su blog de Centria, también tenéis listas de lecturas de terror, de diversos géneros y subgéneros del terror, y de autores como Stephen King, en fin. ¿Qué es tu entendido en esto? Así que vamos a comenzar, Jaume, cuéntanos. Bueno, el terror, empezar con el terror nos podemos ir hasta las cavernas, porque yo creo que las primeras historias de terror son las que se contarían en aquel momento alrededor de la hoguera cuando se hacía de noche, incluso antes del fuego, porque era de noche y no sabías lo que se escondía más allá. Y yo creo que desde que el hombre es hombre siempre ha estado pendiente un poco del miedo, de lo desconocido. Pero bueno, si nos ponemos en antecedentes, yo creo que merece la pena empezar desde el terror gótico, porque es verdad que antes del terror gótico existe la fantasmagoria alemana, los cuentos de fantasmas y todo esto, incluso en la literatura de Shakespeare, podemos encontrar antecedentes del terror, el padre de Hamlet es un fantasma, las brujas que aparecen en Macbeth, o sea, el terror realmente está en la literatura casi desde que la literatura es literatura. De hecho, hay una cosa que no es literatura, que es historia, pero que a mí siempre que se habla de este tema me gusta sacar la relucir, que es la carta de Plinio el Joven, me parece que es el primer documento que hay sobre un caso de Casa Encantada, que no es ficción, es un documento histórico en el que el hombre cuenta lo que le pasó, pero podría decir que es una narración de terror, ¿no? Sí, sí, que además de ahí viene el arquetipo este del fantasma con las cadenas, porque lo que Plinio oye todas las noches son unas cadenas, y cuando ve al espectro, que el espectro le señala un punto en el atrio de la casa, y él escaba ahí y encuentra un cadáver de un esclavo atado con cadenas, y le da una sepultura, y es cuando deja de aparecerse. Es verdad, no había pensado lo de Plinio, pero es verdad que sí que podríamos decir que es la primera referencia... Además, fija la historia típica, que es me voy a una ciudad nueva y me encuentro un casoplón baratísimo, y digo, coño, ¿por qué está tan barato esto? Y nada, no sabemos, no sabemos, y luego al final te encuentras con el regalito. Aunque creo que en la historia, no me acuerdo bien, corrígeme si me equivoco, Plinio sí que sabía que estaba encantada, pero con sus santos cojones dijo, yo soy filósofo y a mí esto no me da miedo, y se metió en la casa, creo recordar, ¿no? Sí, sí, él creo que sí que tenía la información de que pasaban cosas, pero ya sabes que eran romanos, tenían el pecho lata y no tenían miedo a nada. No tenían miedo a nada. Pues bueno, vamos a empezar, empezamos con el terror gótico, porque creo que es realmente el germen del terror que todos conocemos del terror literario. Los expertos dicen que el primer libro de terror es el Castillo de Otranto de Walpole, que en verdad es una historia muy parecida a la de Plinio, que es el Castillo Encantado y todo esto. Es un terror muy, podríamos decir, visto desde nuestra óptica, es muy infantil, es muy inocente, porque es lo típico de la ambientación esta romántica, con esos bosques, las ruinas medievales, siempre son castillos, sótanos, criptas, cosas de estas que autores más modernos, como por ejemplo Lovecraft, en El Alquimista, realmente emula este terror tan típico de esa primera era. Siempre los personajes son muy extraños, son muy esotéricos, hay grandes peligros, casi siempre hay muchachas en peligro, porque se enfrentan al personaje femenino en el terror gótico, es la típica heroína que está oprimida por terrores angustiosos, y no puede superar ese terror sin la ayuda del valeroso caballero, digamos. O sea, está un poco como anclado todavía en la literatura medieval, un poco como un libro de caballería, pero con toques así siniestros. Exacto, sí, sí, sería eso. Además siempre aparece una figura masculina tiránica, que suele ser el padre, un rey o un marido o incluso un guardián, que tiene a esta heroína en apuro siempre encadenada, oprimida, o que la rapta, la busca. Y sobre todo no pueden faltar los elementos sobrenaturales, aunque muchas veces no aparecen directamente, sino que son solo sugeridos. Y las emociones en este tipo de literatura se llevan mucho al límite, es muy melodramático. Y a ver, como referente está el castigo de Tranto, pero a mí me gusta, yo siempre que me preguntan por terror gótico, yo prefiero referir a Mel Moth el Errabundo, que es de Charles Maturin, que es un libro menos conocido, pero yo creo que refleja mucho mejor lo que es el terror gótico. No sé si tienes alguno por ahí. No, yo lo que he escuchado, es que no sé si es de Mel Moth el Errabundo, es que las cosas que pasan son así como muy exageradas, como que aparecen manos gigantes, o cae un casco gigante que aplasta a alguien. Ese es el castillo de Tranto. El de Tranto. Es muy exagerado. Sí, son unas cosas que no pegan, ¿no? De decir... Sí, 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 es muy exagerado. No, es eso. Muchas veces se lleva todo al... Es muy drástico todo. Es todo muy melodramático. ¿Y la imaginería que domina aquí son ya los vampiros, hombres, lobos y brujas, o es como cosa más difusa? Es más difuso. Son más espectros, es mucho más difuso, es mucho más sobrenatural, pero nunca ves directamente el elemento sobrenatural. Se sugiere más que se muestra. Es en el siguiente periodo, en la época victoriana, en los cuentos de fantasmas victorianos, por ejemplo, que sí que ya ves al espectro. Aquí es donde aparecen, en la época victoriana, que podríamos decir que ya es la evolución del terror, de las convenciones góticas, evolucionan, se introducen elementos más sexuales, porque mucha de la narrativa victoriana esconde un velo de sexualidad. Por ejemplo, aquí aparecen los vampiros, que es un elemento sexual. El momento del borcisco del vampiro es la penetración, la sangre, el cambio de fluidos, todo esto. Y aparece en la época victoriana y aquí es donde ya sí que el horror, digamos, que se muestra tal y como es. En el gótico estaba un poco escondido, esa anticipación del terror, porque aún había cosas que por cultura no se debían mostrar y aquí ya empiezan a romperse ciertos tabúes y aparece el horror, ya se muestra directamente al lector. Pero esto sigue siendo todavía dentro del periodo gótico, ¿no? No, no, no. Esto es el siguiente periodo. Y los vampiros, hombres, lobos, etcétera, eso, entonces, no se encaja dentro del gótico. No, aparecen en la época victoriana. Vale. Porque realmente los primeros vampiros que aparecen, que es el de Polidori, el vampiro de Polidori, después sería Carmila de Le Fanu y ya el último, digamos, en llegar, ahí sería Drácula, que bebe mucho de ese vampiro de Polidori. Vale, o sea que podríamos decir que aquí estamos ya en lo que sería el terror victoriano, ¿no? Exacto. Y una cosita, ¿nos puedes contar, por favor, cómo surgieron tres joyas de este periodo, cómo son tres, bueno, si el vampiro de Polidori, Frankenstein, y creo que había otra que escribió Lord Byron, ¿puede ser? Sí, Lord Byron escribe una sobre un fantasma. Porque la anécdota es acojonante, vamos, es la génesis del terror, como si dijéramos de grande hito del terror. Exacto, del terror y de la ciencia ficción, porque Frankenstein es el precedente de la ciencia ficción moderna. Totalmente. Pues, estaban de vacaciones en el lago Ginebra, Shelley, su esposa, Mary Shelley, Lord Byron y su médico, que era John Polidori. Estaban juntos esta pareja, este grupo tan extraño, porque Lord Byron había dejado embarazada a la hermana menor de Mary Shelley y había ahí un poco de lío y estaban intentando a ver qué hacían con el problema. Pues, Lord Byron tenía que hacer una joyita. Lord Byron era una joya, de hecho, bueno, lo que pasa es que no pueden salir porque es una noche de tormentas, tan aburridos y empiezan a contarse historias de terror y quedan en que al día siguiente cada uno tiene que contar una historia de terror propia, entonces, esa noche, se encierran a escribir, Mary tiene una pesadilla que es el germen de Frankenstein y cada uno escribe una historia de terror. Mary Shelley escribe el inicio de Frankenstein, Polidori escribe el vampiro, el marido de Mary, Percy, Percy Shelley, escribe un, creo que era un poema sobre un fantasma o un espectro o algo así y Lord Byron también escribe un cuento de fantasmas y de ahí nace, eso es el germen de la literatura de terror moderna, ¿qué pasa? que Lord Byron se cabreó bastante porque el vampiro de Polidori estaba basado en él. Sí, sí, lo sé, es que ahí me gustaría comentar varias cosas, bueno, lo primero, hay una película que me parece que es Remando al Viento que sale Hugh Grant que cuenta precisamente eso, lo que pasó en Villa Diodati que se llama el sitio, pero como curiosidad solamente decir que esto se debió a un mini cambio climático y es que explotó un volcán y se enfrió el clima muchísimo por las cenizas volcánicas que tapabaron el sol y entonces ellos se habían ido allí a veranear pero hacía un clima malísimo, mucho frío y por eso fue que tuvieron que recurrir a este tipo de entretenimientos porque no podían disfrutar de esa villa de verano que habían alquilado, fíjate tú qué casualidad. Sí, sí, desde luego que fue ese mini esa mini era glacial que hubo en ese verano que eso tuvo en Inglaterra y tal, tuvo muchas consecuencias porque Londres se cubrió de una niebla que esto también es te da para una historia de terror, Londres se cubrió de una niebla de ácido provocado por las cenizas del volcán y tal y por eso ellos se van de Inglaterra, se van buscando un poco el refugio de ese tal y cuando llegan ahí a Villa Diodati ¿qué pasa? que pillan muy 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 mal tiempo no pueden salir a navegar no pueden salir a pasear no pueden prácticamente salir de la villa y es cuando se encierran a escribir y es interesante porque Polidori por ejemplo era médico no había escrito nada y realmente después de eso tampoco escribe nada que siempre se ha dicho que si el vampiro lo escribió realmente Lord Byron porque la figura del vampiro dentro de ese relato está basada totalmente en Lord Byron el Polidori tenía muchos conflictos con Byron y además dicen que Polidori era homosexual y que estaba enamorado de Lord Byron y tenía ahí un rollo un poco extraño ¿no? sí, sí, sí de hecho es algo que también se dice de Stoker que era homosexual y que estaba enamorado del que era su mecenas y que basó en él la figura del vampiro de Drácula entonces al final es algo que se cuenta de todos los vampiros de esa época joder solamente otra cosita hay una película por si alguien la quiere ver que se llama Gothic creo que recordar que también cuenta la historia de Villa Diodati de Villa Diodati de esta reunión que tuvieron pero la cuenta más en tono fantástico porque al final se aparece el monstruo de Frankenstein y es un poco así como más fantástica no llega a ser de terror pero es curiosa por si los oyentes quieren verla pues Frankenstein realmente podríamos considerar que es la primera tanto la primera novela de terror moderno como la primera novela de ciencia ficción porque Frankenstein Frankenstein y obras como Carmila digamos que cierran el periodo de terror victoriano porque ya dan ya dan paso a una nueva forma de contar el terror que aquí ya sería podríamos considerar que se cierra la época victoriana la época victoriana se alimenta sobre todo de los cuentos de fantasmas de algunos vampiros como Polidori o el más para mí el más importante el libro más importante de terror de la época victoriana sería Carmila o la habitación del dragón volador uno de los dos que son los de Sheridan Le Fanu ¿de qué va la habitación del dragón volador? que si no lo conozco bueno Carmila saben bueno ¿de qué va Carmila? aunque yo creo que hay más conocido ambos son libros sobre vampiros Carmila para mí marca un marca un antes y después en la literatura de vampiros ya no dentro del terror pero más en los vampiros porque Carmila introduce elementos muy modernos en su época Carmila es lesbiana ella está enamorada de una mujer que es a la que es a la que persigue y a la que y a la que acaba acaba por transformar y es un libro muy avanzado a su tiempo y una cosita Carmila ¿se basaba en parte en Hercebeth Bathory en la condesa sangrienta? no creo es es una historia es que realmente claro nosotros ahora conocemos la historia de Bathory pero en ese momento tampoco era una historia tan tan conocida tampoco y el dragón volador que es la habitación del dragón volador ¿era? sí es lo mismo es un es un cuento corto de de vampiros no tiene mucho más tampoco es una no es una revolución es un cuento muy normalito de vampiros pero bueno y digamos que yo cerraría la novela la novela victoriana aquí y empezaría el terror moderno que para mí empieza con Frankenstein que es el que que es la novela que da paso a otros a ya los grandes nombres de literatura de terror que que te tiene que empezar pues compone solamente un una preguntita más yo sé que a ti ese libro te da mucho coraje a mí me gusta mucho otra huerta de tuerca de Henry James ese libro encajaría dentro de la victoriana ¿no? de la época victoriana del terror no yo lo encajo en el terror moderno terror moderno vale 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 y la obra de Dickens que Dickens fue un gran cuentista de fantasmas tuvo un libro que se llama para leer me parece que era para leer al anochecer me parece que se llama que es una colección de cuentos de fantasmas que es bastante buena vamos yo no sabía que Dickens tenía esa faceta y a mí me gusta mucho su historia de fantasmas sí el guardabías por ejemplo es uno de los mejores cuentos de fantasmas que existe y ese pertenecería ese sí pertenecería a la victoriana y ya pasamos a la era moderna ese sí y a Dickens sí que lo dejaría dentro de la época victoriana porque creo que es vamos además es que Dickens es un referente de la literatura victoriana lo que pasa es que dentro de la literatura victoriana en esa época se alimentaba mucho de los de los pen y dreadful de los folletines estos y eso también te quería preguntar hablanos de los pen y dreadful los pen y dreadful eran folletines que se adjuntaban a los periódicos perían un penique y eran historias de aventuras y de terror eran se les llamaba también bloody ah ahora no me sale pero eran historias muy sangrientas era muy muy lo que ahora diríamos que es el pulp sí eran historias muy muy simplonas porque era era una literatura que no era académica no era para no era para para las altas esferas digamos no era para la aristocracia era como las novelillas de aduro que se vendían antiguamente exacto porque claro quien compraba los libros la gente que tenía dinero para comprar libros y quien compraba los pen y dreadful todo el mundo porque todo el mundo tenía dinero para el periódico y por un penique más tenían esto y lo leían entonces era una literatura muy ahora diríamos que era un poco chamacana pero bueno hay muchas grandes historias por ejemplo uno de los vampiros más más referentes que es Barney el vampiro aparece en estas en este tipo de novelas fue muy extensa la historia de Barney el vampiro extensísima aquí en España la editorial Pulture lo lo tradujo y lo publicó en varios tomos y yo yo trabajé en la en la traducción de este de este pen y dreadful y es muy 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 extensa la historia es larga pero larga larga eran mil y pico capítulos creo una cosa así claro y además por lo visto era muy rocambolesco las formas que tenía Barney el vampiro de de escapar de la muerte y como rebujado así sí 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 era muy era como una como estar en el circo era muy muy es eso es muy melodramático todo luego está su unitud el collar de perlas que también es un folletín de estos que se puede considerar de terror aunque es más yo lo yo lo calificaría como una novela negra porque es eso es un robo es un asesinato es todo un también es muy melodramático y muy rocambolesco pues a mí es que el Barney el vampiro vamos tengo mucha curiosidad algún día por hincarle el diente nunca mejor dicho porque vamos lo poco que he leído de sobre esa esa novela pues me me llama la atención bastante es que es es genial yo tuve la suerte de poder participar en el en la traducción y la verdad es que me lo pasé pero me lo pasé pipa porque hay hay escenas que es que son increíbles hay escenas que no que no puede ser que esté leyendo esto pero sí por cierto se me ha olvidado decir mencionar que Jaume también es uno de los responsables de la revista Winduman Off que es una revista de género fantástico que se publica con qué periodicidad Jaume pues ahora es que ahora estoy un poco fuera porque por trabajo y tal tuve que dejarlo pero creo que ahora es cada tres meses pero tú fuiste uno de los precursores que la pusiste en marcha sí yo fui junto con Víctor Blanco y Alex Sebastián fuimos los que pusimos en marcha el proyecto exacto o sea como veis tenemos no podemos tener un mejor invitado para hablarnos de literatura de terror así que continuamos con este viaje hacia el terror y ahora llegamos entonces a la era del terror moderno podríamos llamarlo sí yo creo que sí que sería la evolución del terror moderno porque bueno ahora ya estamos en la era actual ahora mismo yo creo que estamos ya en el post-postmodernismo del terror ahí empezó Clive Barker empezó a desfasar un poco ¿no? no nos adelantemos a lo acontecido pues eso en el terror moderno bueno el principal referente y precursor de muchas cosas es Poe Poe cambió el terror y hoy en día seguimos usando seguimos usando muchas de las temáticas que tocaba él seguimos usando muchos de los recursos que usaba él incluso yo he leído libros escritos por por gente novel que usa recursos estilísticos que usaba él incluso lenguaje lenguaje este decimonónico que parece que muchas veces cuando te pones a escribir terror tienes que emplear ese lenguaje de Poe y una pregunta Jaume dime ¿en cómo se diferencia a Poe de lo gótico? porque por ejemplo si nos vamos a la caída de la casa Usher lo que es la ambientación una casa en mitad de un pantano cenagoso con unos hermanos que tienen ahí entre ellos una historia un tanto ¿sabes? como una pasión ahí oculta en un escenario que podría ser muy de una novela gótica ¿no? ¿qué son los elementos que diferencian a Poe de la anterior novela gótica? realmente muchos por no decirte casi todos los relatos de Poe recuperan ese estilo gótico entonces lo diferencias por las temáticas porque la temática es muy diferente como te decía el cambio de los roles culturales el cambio en una novela gótica esa pasión disfrazada entre los dos hermanos no la verías mientras que él sí que la sí que la deja deja patente esa pátina de sexualidad siempre siempre hay un motivo muy egoísta por ejemplo en el corazón de la Thor es un motivo muy egoísta estas cosas en el terror gótico no se ven pero realmente Poe recupera escenarios recupera recursos recupera muchas cosas de la literatura gótica ¿y en relación a la victoriana ¿qué elementos diferencian a la narrativa de Poe? básicamente los temas es más moderno lo que pasa es que Poe está un poco digamos que es el que hace de puente entre la narrativa victoriana y la narrativa moderna y se diferencia poco pero ya lo que viene después de Poe porque por ejemplo Henry James o sobre todo ya a partir de Arthur Mayhem es donde se notan los cambios Arthur Mayhem yo creo que es el que realmente impone un cambio en el terror porque hasta Arthur todo todo relato de terror toda novela de terror siempre discurre al amparo de la noche digamos lo sobrenatural siempre ocurre de noche porque incluso en los cuentos de de MR James lo malo siempre siempre ocurre de noche sin embargo Mayhem coge el terror y te lo pone a plena luz del día con el gran dios Pan y ahí es donde hay un cambio visible tanto de temáticas como de estilos realmente hasta él digamos que se guarda mucho de la época victoriana y de la época eduardiana se guardan mucho tanto la temática como los escenarios los personajes siguen siendo hasta que Mayhem coge con el gran dios Pan escribe una novela de terror a plena luz del día y cambia totalmente el estilo y los referentes de los escritores que vendrán después y poquito a poco vamos llegando a a alguien que me tiene aquí ya loco esperando a Lovecraft hombre hombre es que esto es el horror cósmico amigo bueno lo que ha explicado ahora en realidad es la fuente de las que vivió Lovecraft que fue Poe Macken Blackwood que él lo admiraba y de hecho empezó copiándolos ¿no? sí, sí él empezaba copiando a Poe y a Blackwood Blackwood realmente está dentro del círculo del círculo Lovecraft pero fue un préstamo ¿no? que él hizo de ese relato que le gustaba mucho y lo metió ahí que no es que él tuviera creo correspondencia con Blackwood igual que tuvo con el resto de gente del círculo de los mitos fue un poco como más me gusta mucho esto que ha escrito este hombre y lo asimilo a mi mitología ¿no? sí, sí él tenía dentro del círculo tenía correspondencia con con Dunsand que para él Lord Dunsand era lo máximo era el máximo escritor el mejor pero bueno él sus principales referentes Meigen y Poe él considera que Poe es el creador del cuento materialista de terror ¿sabes? que por eso te decía que Poe es el que para el terror victoriano y empieza el terror moderno porque según Lovecraft en el libro este del terror sobrenatural en la literatura él considera que Poe crea el cuento materialista de terror porque en oposición a los fantasmas y a la espiritualidad de esta victoriana y gótica trae temas más terrenales como lo que te decía del corazón de la Thor que es un tío que está hasta los huevos de ver al otro y se lo carga solamente un inciso a lo que acaba de citar Jaume el horror sobrenatural en la literatura es un ensayo que escribió el Oscar en el que él decía a su juicio como cuáles eran las mejores obras de terror sobrenatural de la literatura el título es bastante autoexplicativo pero por si alguien no lo sabía es un libro muy interesante y a mí me lo leí me gustó bastante sí y yo la edición que yo tengo supongo que el tuyo también estará es tremendamente divertida porque aparte del terror sobrenatural en la literatura viene un par de artículos que escribió uno haciendo una biografía y otro defendiendo sus obras haciendo críticas de sus propias obras por supuesto eran las mejores tenía que ser un personaje también tenía que ser divertido tener correspondencia con él y bueno Lovecraft que tenemos que decir de Lovecraft creo que es el escritor que más ha influenciado al terror en los últimos trescientos años porque cualquier cualquier género de terror cualquier serie de televisión cualquier videojuego cualquier libro cualquier juego de rol cualquier película tiene algún toque de toda esa cosmogonía que creó Lovecraft claro es que cambió los temas o sea consiguió fusionar lo que era por ejemplo la ciencia de su tiempo con el terror y de hecho también yo pienso que fue bastante influyente en la ciencia ficción sí 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 porque él fue el primero que empezó a tocar todo el tema de las múltiples dimensiones y las transferencias de mente entre cuerpos los viajes en el tiempo no sé es que en realidad el weird del oscra es una mezcla entre ciencia ficción y terror tiene algunos relatos primeros que son más parecidos al terror gótico otros que no pero la mayoría en esencia los mitos de Chulú mezclan un poco sí él atraviesa varias fases tiene una primera fase que es que iba a decir trata de imitar pero no imita plagia directamente a a Poe y luego tiene otra que plagia a a Hodgson que es su fase a William Hope Hodgson que es su fase onírica es esta de los sueños de las ciudades estas de Polaris y todo esto que él ve en sueños y luego después de atravesar todo esto que yo creo que lo que hizo fue coger experiencia es cuando él desarrolla su su estilo y empieza con los mitos de 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 Cthulhu que para mí porque a mí la llamada de Cthulhu me encanta pero para mí la mejor obra además de porque las montañas de la locura me gusta pero para mí la mejor obra de los mitos es el horror de Dunwich porque yo creo que ahí es donde él realmente se encuentra a sí mismo como escritor un pedazo de si un pedazo de relato si no lo habéis leído leedlo porque es de lo mejor que ha escrito Lovecraft y bueno Lovecraft pues eso el horror cósmico este que como tú dices fusiona la la ciencia porque por ejemplo los sueños en la casa de la bruja esa dimensión donde está el trono de Azazot está escondida en los ángulos que forman la habitación y es todo muy claro y la magia son fórmulas matemáticas exacto porque él es que él en realidad era un materialista él no creía en nada él era un materialista convencido y él pensaba que no había Dios además era ateo y tal sin embargo escribía este tipo de historias que eran muy que necesitabas creer vamos claro porque también él tenía un bagaje cultural muy amplio y él se inspiró en muchos libros de ocultismo y también en la obra de Charles Ford que fue coetáneo suyo que fue el inventor del término fenómeno forteanos que son los fenómenos anómalos que no tiene explicación y él él mismo decía que él tomaba Ford como una inspiración estética pero que no se creía nada de eso lo que pasa que ahora hay un montón de peñas que lo están flipando y están aquí tratando de vendernos la moto de que el Oscar en realidad tuvo acceso a un conocimiento prohibido y no sé qué historia pero el Oscar en realidad era ateo y un materialista filosófico lo único que tenía hacía una cosa que creo que todos los escritores de terror deberían hacer porque es lo que crea esa novela de terror que te engancha la creas cuando escribe sobre tus propios miedos y él por ejemplo tenía horror al pescado y al mar entonces cuando escribe sobre el mar cuando escribe sobre Catur cuando escribe sobre los profundos cuando escribe sobre esas ciudades ciclópeas submarinas que no han visto la luz y tal te engancha porque porque notas esa repulsión que tiene pero él no creía en nada de eso claro y también decir que como tú ya has dicho él era gran admirador de Poe y que en la montaña de la locura en realidad es la continuación que él quiso hacer de me parece que exacto de la aventura de Arthur Gordon Pym sí además era un poco el seguir las noticias él se basaba mucho en las noticias que veía y por esa época cuando él empieza a escribir en las montañas de la locura hace relativamente poco que sucede lo del fracaso de la misión de Scott en la Antártida que mueren todos que hay una canción de Mecano muy bonita que habla sobre esto también sí sobre lo de Scott sí no sé ahora mismo no la ubico pero tampoco hace falta sí si tuviera derecho o sea si tuviera una licencia de esas para poner derecho la buscaba y la ponía pero no os preocupéis oyentes que no va a ser esta información que tienes en el cerebro y que no sirve para nada ahora os la paso a vosotros ahora nos contamina la mente nos pudre el cerebro bueno y ya Lovecraft entonces nos ubica directamente en lo que sería el terror moderno y a partir de aquí cómo va evolucionando si es que evoluciona o simplemente sí aquí ya el terror actual que nace yo creo que nace desde el desde el círculo Lovecraft yo lo llamo el círculo de Lovecraft que eran sus amigos que estaba Robert Bloch que es el de psicosis Clark Aston Smith Fritz Lieber Belknap Long Katner Delbert Terler Howard el de Conan a partir de aquí es verdad que de los años 30 en los años 30 con la aparición del pulp de las revistillas pulp hay muchos escritores de terror como Lovecraft que escriben así a pequeña escala en revistillas y esto pero realmente desde desde los desde el 33 que aparece el hombre lobo en París de Guy Endor hasta después de la segunda guerra mundial digamos que la literatura de terror desaparece porque ya tienen ya tienen porque si si empiezan a hablar otra vez de hombre lobo es como dirá un poco para atrás ¿no? sí pero ahí realmente hay unos años que desaparece porque realmente ya tienen suficiente terror con la con la guerra hasta mediados de los años 50 en el que hay una nueva época dorada aparece Richard Matheson y su novela Al increíble hombre venguante triunfa muchísimo luego viene Soy Leyenda y luego ahí hay un montón Ray Bradbury con el País del Otoño y todo ahí de repente se recupera y ya podríamos estar hablando del terror actual porque ya detrás de estas figuras aparece Stephen King Ramsey Campbell Chris Parker y ya llegamos al terror digamos postmoderno pero Clive Barker sí que le da como una vueltecita de tuerca más ¿no? sí claro porque Stephen King renueva renueva las figuras renueva las temáticas porque trae un terror digamos un terror más más social los personajes de Stephen King son gente normal y corriente son trabajadores Carrie White por ejemplo es una chica marginada que no tiene amigos que su madre la tiene oprimida en casa luego Ramsey Campbell vuelve a revolucionar con algunas temáticas un poco más complejas más más lovecraftianas y luego viene Cliff Barker que Cliff Barker sí que es un revulsivo porque Cliff Barker introduce introduce temas muy valientes él toca mucho el tema de la sangre porque él era él era él es homosexual y en los años finales de los 80 y los años 90 el SIDA era una pandemia y mataba un montón de gente todos los años y claro era la sangre la que portaba ese mal y él utiliza casi siempre la sangre como motivo de narración y luego tiene algunos tiene algunos relatos que son increíbles como el de las colinas las ciudades que realmente es una es imposible de explicar o el plus de la sangre de cerdo son es un terror completamente distinto a todo lo que se ha visto hasta ese momento es que podríamos decir que el terror como que se estanca y de repente llega Cliff Barker que además era principiante y con los libros de sangre que son los libros en los que él saca un montón de relatitos que ganaron muchísimos premios de repente otra vez lo revoluciona todo porque mete otros temas totalmente originales que no no se habían visto hasta la fecha ¿verdad? exacto y luego da la sensación como que hay ciclos ¿no? que primero llega una cosa se desarrolla se desarrolla se desarrolla hasta que se estanca y hasta que luego llega otro y saca otro tema otra vez que lo vuelve todo a revolucionar ¿no? exacto y en el terror actual en el terror que estamos viendo ahora mismo realmente se nota más porque al estar tan influenciado tanto por la televisión como por el cine las soleadas estas se notan más hace unos años era todo zombies series de zombies videojuegos de zombies películas de zombies libros de zombies antes de los zombies hubo una explosión de vampiros y durante unos años era todo vampiros todo vampiros vaya los años 90 los años 90 eran de los vampiros de Anne Rice que eran los peores vampiros del mundo hasta que llegaron los de crepúsculo y ya la cagaron del todo ya la cagaron del todo eso no es un vampiro eso es un guzilú donde se ha visto un vampiro que brille bajo el sol vamos una aberración de la naturaleza exacto y y es eso sí hay hay oleadas creo que son es cíclico estos últimos años no sabría decirte porque está un poco el terror está un poco de capa baja porque Cliff Barker prácticamente no escribe terror escribió la última parte de Hellraiser que era el libro escarlata este o algo así pero prácticamente se dedica más a la fantasía que al terror porque está con los libros de Cabal y estas cosas yo me leí mágica y eso de terror tiene poco hay una fantasía oscura así pero no por eso últimamente el terror yo diría que está un poco pues eso de capa caída porque Barker ya no escribe terror Stephen King los últimos libros de Stephen King han sido bastante flojetes Joe Hill Joe Hill como lo ve dentro de la escena del terror ¿podría ser un renovador? no, no, no no creo que sea un renovador porque así como Stephen King con Carrie renueva completamente las historias de terror hasta que llega Stephen King las historias de terror pues sea pues eso algún el miedo a lo nuclear el miedo a los muertos y Stephen King cambia y moderniza moderniza las historias Joe Hill realmente lo único que está haciendo es seguir la marcha de su padre tanto Horns como el traje del muerto como Fuego no está cambiando nada está siguiendo el camino de su padre el padre sí que fue un valiente porque el primer libro realmente el primer primer libro de Stephen King el primero que escribió fue La Larga Marcha no fue Carrie Carrie fue el primero en ser publicado pero el primero que escribió fue La Larga Marcha La Larga Marcha si lo ves con la con la óptica de los años 70 es una pasada es un libro muy 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 adelantado a su tiempo incluso hoy en día si tenés La Larga Marcha hoy en día es un libro que te que te que te deja mal cuerpo porque podría pasar por cierto para quien no se haya leído La Larga Marcha pues se hizo una versión cinematográfica con el Chwache con Schwarzenegger ese no era ese era ese era ese era el de Perseguido Perseguido pero Perseguido no estaba inspirado en La Larga Marcha no no y en cuál está inspirado que era en Uno de King sí pero es el Fugitivo ah vale pues entonces borrad lo que he dicho y hacedle caso a lo que diga yo sí 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 realmente no se va mucho pero La Larga Marcha lo que sí había inspirado escuché el otro día Battle Royale y los Juegos del Hambre o sea no inspirado pero que la temática ya la adelantó King ¿no? sí 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 a ver los Juegos del Hambre si tú te lees el Fugitivo de Stephen King los Juegos del Hambre es vamos tal cual tal cual es un programa de televisión y hay un tío que tiene que morir y ya está o sea realmente es eso no hay nada inventado y una pregunta Jaume sí que ahora no sé si a partir de los 90 no sé encuadrarlo exactamente dentro del terror bueno es anterior porque empezó con psicosis sí que hubo como una derivación hacia un terror que se llama horror más realista que fue que está a caballo entre el horror y el thriller que fue el que empezó a tirar de asesino en serie pero sí que hay algunas novelas que son de terror porque son demasiado sangrientas y demasiado grotescas ¿no? sí sí eso lo empezó Block con con psicosis que él cogió a Ed Gein que era un asesino serial real era un hombre un poco desquiciado y y basando el personaje en Gein y en varios otros asesinos creó esa historia que realmente para el que haya visto psicosis para el que haya visto la película de psicosis de Alfred Hitchcock vamos es que es página por página es igual que la novela sí que abre un nuevo tipo de terror este terror en los años 80 tiene una evolución aparte del gore porque el gore en los años 80 también se explota mucho sobre todo en el cine con las pelis estas de Peter Jackson de tu madre se ha comido tu madre se ha comido mi perro y estas películas que son geniales a mí me encantan pero sí que vive ahí un periodo muy corto porque la crítica lo machaca mucho un subgénero que se llama Splatterpunk que para mí el principal referente del Splatterpunk es Jack Ketchum Clive Barker no estaba tan bien metido en ese ajo sí Clive Barker tiene algunos relatos que podríamos enmarcarlos perfectamente dentro del Splatterpunk el Splatterpunk es charco de sangre tripa afuera cabeza cortada desmembramientos y todas las salvajadas que se te ocurran hacer con los cadáveres y si Barker Barker tiene algunos relatos que se enmarcan ahí pero para mí el porque Jack Ketchum encuadra las dos cosas que estábamos que estábamos diciendo por una parte el el asesino el horror real digamos sin elementos paranormales y por otra parte esa esa narrativa sangrienta porque si algo sabía hacer Jack Ketchum era obligarte a mirar Jack Ketchum te obliga a mirar cómo entra el cuchillo cómo sale la sangre cómo va saliendo el cuchillo poco a poco cómo se abre la herida o sea es muy 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 gore y sus sus obras casi siempre están basadas en hechos reales esta vecina de la chica de al lado es un caso real claro esa es la más la más famoso que tiene que es un caso que impactó a Estados Unidos que si quiere ahora cuéntanos un poco sobre el caso real y es por la obra que más se le conoce exacto sí es digamos su obra cumbre pero bueno casi todas las que tiene están basadas en casos reales es que yo a mí nunca me ha llamado la atención este hombre Jack Ketchum por eso por eso porque al escribir sobre asesinatos reales no sé no me porque una cosa es basarte como hizo Block y a partir de la idea de Ed Gein hace una ficción pero recrear el libro un asesinato real no sé lo veo como a mi juicio personal mío como un poco una falta de respeto por las víctimas y su familia si es un poco es un poco extraño pero bueno yo creo que forma parte de una corriente que se abre con la sangre fría que abre capote con la sangre fría el recrear el nuevo periodismo este que recrea literariamente un hecho y yo creo que Jack Ketchum para eso era el mejor porque es que vamos estás leyendo y te salpica la sangre claro pero es lo que llaman el torture porn que se centra sobre todo eso en los aspectos más descriptivos de lo que es la tortura física y el gore en sí exacto es Splatterpunk torture porn lo puedes llamar como quieras al final ya todo el mundo empieza con los nombrajos a mi también me gustaría hablar de los años 90 que fue cuando fui mi adolescencia y también porque en realidad está a caballo entre la ficción transgresiva que es otro de los géneros que yo escribo y del que hablaré aquí en breve y el terror American Psycho de Bridgestone Easton Ellis que fue precisamente el libro que dio nombre al género de la ficción transgresiva y que bueno pues que también como tú bien dices supongo que parte de esta afán por mostrar casquería es transgredir y de alguna forma hace que el lector se sienta perturbado como decía Stephen King eso dentro de la forma de miedo que usa él eso sería el asco si el asco la forma más fácil digamos el recurso fácil yo en eso tengo mucha duda porque American Psycho lo ponen como un libro de terror pero en realidad ¿tú piensas que realmente es un libro de terror? no que va yo tengo yo tengo un problema con American Psycho y es que no puedo con él no puedo con él para los oyentes las Némesis de Jaume Vicente que puede ser no ha hablado de ello ha sido otra vuelta de tuerca Drácula y American Psycho exacto es que American Psycho no es un libro de terror realmente es lo que lo que pretende Easton Ellis digamos hacer la versión oscura de la hoguera de las vanidades de Tom Boone y es se pasa el rato hablando de ropa te describe toda la ropa que llevan todos los personajes que pueden aparecer en el libro la comida y los restaurantes entonces te pasas 600 páginas leyendo descripciones de ropa marcas de ropa comida y restaurante yo no lo calificaría como un libro de terror es más un libro es una ficción transgresiva porque sí que es verdad que tiene algunos pasajes muy muy explícitos tanto sexualmente como 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 con el gore pero yo no creo que sea un libro de terror para mí American Psycho no no es un libro de terror y vamos con otro libro que a ti te encanta y a mí me pareció normalito tirando a testiño que es La Casa de Ojo ese donde lo encuadraríamos y yo vea este sí que te digo que para mí es narrativa postmoderna porque es esa narración desordenada transmedia pero cuenta un poco cuenta un poco para los para los la gente que no se lo haya leído de qué va porque empezaron a hablar como que era un libro de semiótica ahí lleva y exactamente en qué consiste La Casa de Hojas porque es algo así como un catálogo de Ikea mezclado con un libro de terror ¿no? sí porque él va encontrando él encuentra el protagonista creo que era un tatuador ¿verdad? claro el Johnny Truant se llama bueno el protagonista no queda claro porque al final no queda claro cuál es la historia de verdad yo ese libro me hizo un cacao yo la parte de Johnny Truant lo hubiera cortado y hubiera quedado un libro de terror guapísimo porque la parte del otro del pasillo ese que encuentran a mí me parece una historia de terror acojonante pero bueno cuéntanos cuéntanos sí él 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 encuentra retazos de un de un de un diario creo que es sobre el vídeo que había grabado un tatnabitzon que era un reportero gráfico es es una es una rayada el 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 este este era un periodista que había ganado un Pulitzer o algo así ¿no? sí sí vale y y es que es una rayada yo para los oyentes lo recomiendo porque es una experiencia pero sí se supone que él encuentra los retazos esos de lo que pasó en la en la casa claro es que es un común metajuego porque el este tío que cuenta una historia que no se sabe muy bien si es de terror o de qué porque al final no se sabe los delirios de un yonki y luego este tío encuentra en casa de un ciego un manuscrito que cuenta a su vez la historia de un hombre que se muda a una casa que es este navizón que es un reportero y de repente en su casa aparece un pasillo en un lugar donde no tenía que haber que haber nada un pasillo porque es un muro que detrás lo que hay es la calle pero él por la parte de dentro aparece un pasillo y entonces él se mete a explorar ese pasillo para ver qué coño de aquello porque claro viola todas las leyes de la física y de las dimensiones sí, sí a mí me gustó pero si te digo la verdad si me lo vuelvo a leer no pasa nada porque es que no sería capaz de escribir ahora mismo una reseña de ese libro ni aunque me apuntaran con un fusil porque es eso me recuerda un poco a la brújula dorada que tiene la narración es en espiral porque vas desde si abres el libro por el centro es el inicio del libro y luego se va expandiendo y luego vuelve y es un poco una narrativa muy extraña porque es eso es un juego es un juego narrativo porque son retazos tienes que unir los retazos es un poco sí, pero también a mi juicio y será que yo soy muy torpe pero tiene mucho relleno mucho, mucho relleno porque para quien no lo haya leído es que este libro trabaja con supuestamente con semiótica entonces la forma en que se escribe el libro también te da mensajes entonces hay páginas del libro que están escritas a lo mejor en espiral otras que están escritas en cuadros algunos cuadros están tachados otras simplemente son listas de cosas y claro y tú ahí tienes que ir tratando de encajar que te quiere decir el autor con todo eso ¿no? sí, sí al final es eso este tipo de obras tiene mucho relleno es imposible escribir una obra así sin rellenar con paja además el tío hace muchas referencias a otras obras que algunas son de verdad otras son de ficción en realidad yo si hubiera quitado la parte de las listas esas absurdas y hubiera quitado la historia de Johnny Truant este a mí me hubiera parecido una historia buenísima y estaría muy bien que hicieran una serie una película pero bueno si es verdad que fue muy original era lo que estábamos hablando estaba el género estancado ¿no? y salió esto y todo el mundo le dio muchísimo pábulo porque es cierto que original una cosa así no se había hecho hasta ese momento al menos yo no la conocía original es pero a mí me gusta me gustó en su momento seguramente ya te digo que si la leyese ahora no me gustaría tanto pero sí es que ¿qué tenemos original hoy en día en el terror? es que no hay nada original claro ya como si dijéramos está todo escrito pues por recapitular hacemos un repaso de decimos la época y los títulos de la lista de libros que hemos analizado a través de la evolución para que se le quede a los oyentes te los has apuntado porque he dicho tantos ya pues mira hemos empezado con el periodo gótico y hemos dicho que es más representativo el castillo de Otrántono aunque tú has mencionado el otro que te gusta a ti Melmos Melmos de Lerrabundo luego hemos pasado al periodo victoriano y en el periodo victoriano has destacado Carmila y otro de también Sheridan Lefano que también era de Vampiro la habitación del dragón volado has hablado de aparte de los Penny Dreadful ¿no? que serían también de este periodo con Barney el Vampiro ha hablado ¿de qué otros títulos? bueno Frankenstein ah claro el Vampiro de Polidori que digamos el Vampiro de Polidori lo que constituyeron en esa época y luego ya hemos pasado al modernismo con Poe igual que todas las narraciones de Poe por supuesto y ya Maken exacto ya el Grandios Pan el Grandios Pan libro representativo con el horror de Danwich Argen on Black Book con el Wendigo por ejemplo o Los Aucers también un cuento muy bueno de horror gótico de horror gótico perdón de horror cósmico de horror cósmico ese relato buenísimo además está basado en un viaje que hizo él por Alemania en barca en Canoa por el río es curioso yo he leído la historia y es curiosa y una pregunta bueno también ha hablado de William Hobbs que tiene un libro que sí que es raro que es la casa en el confín de la tierra que yo he sido incapaz de terminármelo a mí que me perdonen pero el libro no tiene ni pie ni cabeza pues a Lovecraft le encantaba sí sí a Lovecraft le flipaba sí 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 y lo entiendo porque es verdad que era eso muy cósmico pero llega un momento en el que ya de cosmicidad se pasa porque cuando empieza el tío a ver pasarlo a cámara rápida y sale el sol y se pone y sale el sol y ya llegan venga pasas páginas venga pasas páginas y yo ya dije mira lo siento pero no es para ti no es para mí hay libros yo no lo he leído yo de Hot Show no he leído nada pero lo que las reseñas que he leído y la información que he leído sobre el libro la verdad es que no sé si es para mí al principio está muy bien el planteamiento es súper original el tío está en una casa que está en un acantilado y vive con su hermana y de repente de una gruta que hay debajo de la casa empiezan a salir unos hombres con cabezas de cerdo que empiezan a asediarlos hasta ahí bien pero ya el tío se baja a explorar en las cuevas y ya de repente aquello se va a eso a la estratosfera ahí al universo y ya llega un momento que el libro no avanza nada más que cosas súper cósmicas visiones cósmicas del universo y yo lo tuve que dejar vamos que cuando baja cuando baja a la cueva es como cuando bajas al pozo de la isla de perdidos exactamente se bajó al pilón nunca lo he dicho así que que sí muy bien pues me parece que le hemos dado un repasito bueno espérate nos queda después del periodo del inicio del modernismo ya tenemos los autores como por ejemplo Ramsey Campbell de Stephen King de Stephen King por ejemplo ¿qué libro destacarías tú? Stephen King La larga marcha Carrie por ser el primero y a mí el libro que más me gusta de Stephen King es El misterio de Salem's Lot porque creo que recupera al mito del vampiro y le da le da lo que se merece muy buen libro a mí me gusta mucho también y luego tendríamos dentro del Splatterpunk y digamos el postmodernismo los cuentos de sangre los libros de sangre de Clive Barker ¿no? que para mí bueno y por supuesto también la obra en la que se basa es Hellraiser que es una novela corta pero no me acuerdo el nombre es que es eso es los libros Escarlata creo que es algo así Sí, pero me parece que el relato era de Hellbound Hurt o algo así y aquí no me acuerdo cómo lo tradujeron creo que ya lo traducen directamente como Hellraiser por el éxito que tuvo la película que bueno para quien no lo sepa pues nosotros esto lo damos por sabío pero a lo mejor hay oyentes que no lo saben la famosa película Hellraiser que en cierto modo revolucionó el mundo del cine de terror porque era tenía una estética muy diferente trataba con temas así de dimensiones y estos demonios que eran los cenobitas fue Clive Barker la dirigió e hizo el guión a partir de este relato esta novela corta suya ¿no? Sí Fue un pepinazo porque fue una película de bajo presupuesto que recaudó un montón y generó una saga enorme que ha ido degenerando porque vamos a partir de Hellraiser 2 ya las demás son para verlo sí lo peor yo es que las veo o sea yo veo otra vez Hellraiser y la veo yo también a pesar de que va a ser va a ser un me las he visto todas y ahora van a sacar o sacaron una hace poco o van a sacar la hora o algo así bueno sí iban a hacer un remake lo que pasa que al final y además con muy buena pinta muy buena pinta ese sí es que en realidad el universo de Hellraiser si lo desarrollaran todo el tema del laberinto y eso podría estar muy chulo pero muy guapo muy guapo porque los cenobitas molan muchísimo sí 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 lo que pasa no sé por qué siempre pinchan en ese tema oye y una pregunta ya un mes y de vamos a ver a mí me da la sensación como de que a partir de finales de los 90 hasta ahora se empezó a crear como otro porque yo pienso y eso sería un tema para que podríamos del que podríamos hablar otro día que cada época los miedos colectivos se reflejan en el tipo de terror que se hace tanto en cine como en literatura por ejemplo durante la época de la guerra fría estaban los invasores de Marte que no eran sino el miedo a la invasión a los populistas a partir de los 90 finales en los 90 empieza a crearse todo esta paranoia o sea empieza como a ver la sensación de que la realidad no es como nos la cuentan de que hay otra realidad detrás y salen películas como Matrix ¿hay algún reflejo de esto en el terror? ¿como una corriente así que vaya de eso como de que la realidad porque en los juegos de rol está Kult que trataba ese tema era como un Matrix pero terrorífico pero en la literatura ¿te suena algo? no me suena no me suena que haya que haya algo algo de ese estilo porque no es que es lo que lo que comentábamos que desde finales de los 90 la literatura de terror ha decaído bastante o sea tienes que ver lo poco que se publica y lo que se publica realmente es más no sé sí que hay algún algún pero no sabría decirte ahora mismo un título que no porque sí que es verdad que está esa esa creencia de que nos esconden la realidad de que hay como un gobierno que gobierna a los gobiernos y tal o lo de la yo se daría un libro de eso que no es un libro de terror en realidad y que soy muy pesado con él pero es la ilustre de generación de la duquesa de Medina Sidonia que en cierto modo sí que habla un poco de eso pero bueno otro día hablaremos de ese libro en más extensión que tiene mucha amiga pues fíjate que somos aquí unos linces porque cuando está en plena decadencia el terror tú y yo nos dedicamos a escribir historia de terror claro que sí como tiene que ser fíjate que gran tino así nos luce el pelo totalmente totalmente bueno yaume pues ha sido un placer charlas contigo y yo vamos me un poco atraco a mano armada pero espero que que te pases otro día por aquí a hablarnos de otro de los muchos temas que tú dominas y de los diferentes aspectos del terror y y nada eso que que yo encantado ha sido un placer que nos cuente esta este repaso por la evolución del terror y que cuando quieras pues aquí tienes tu casa el placer mío yo cuando tú me invites aquí estoy pues nada en breve me lo he pasado divinamente pues a ver que se nos ocurre y otro día otro día le damos otro otro repasito a algún aspecto más del mundo del terror porque la gente no lo sabe pero tú y yo teníamos un plan que al final nos salió que era incluso haber hecho un blog de cine de terror ¿verdad? vaya vaya es verdad se quedó ahí sí sí se quedó ahí mira pues esa es una gran peli eh Videodrome vaya y esa sí que habla también esa sí habla de eso un poco sí sí esa habla de cómo la tecnología nos acaba afectando sí pues ha sido un placer y espero que en breve nos honre otra vez con tu presencia en el horror cósmico con la S entre paréntesis muchas gracias cuando tú quieras gracias Jaume a ti un abrazo la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido el horror cósmico ademérate en nuevas dimensiones de la humanidad y Y los dioses del metal nos indican Que acabamos de entrar en La guarida del ligre La sección de la literatura y cultura De humor y ficción absurda Y hoy vamos a hablar De la novela policíaca de humor Un género al que yo personalmente Le debo estar aquí hablando Hoy puesto que Una de las novelas que más me han Inspirado siempre y que me animaron A escribir Y como consecuencia de todo eso Estoy hoy aquí haciendo este podcast Es precisamente una parodia Del género policíaco Por cierto Que si aún sigues aquí Muchas gracias Porque el ruidito del micro De la sección anterior Era un poco molesto Pero bueno Ya eso no volverá a pasar En este programa Y esperemos que nunca más Y hoy en La guarida del ligre Vamos a hablar De humor literario Pero no de ficción absurda Porque ya sabes Que la ficción absurda Se caracteriza Porque incluye elementos Fantásticos O inverosímiles Esta vez vamos a hablar De la novela Policíaca de humor Es decir De la sátira De la novela detectivesca Y es que A la sátira De la novela detectivesca Le tengo gran cariño Porque Como ya te he comentado En otras ocasiones Y sé que soy muy pesado Con los autores Que más me gustan Como son los clas Del que ya he escuchado Muchas cosas en este podcast O Eduardo Mendoza Pues es gracias Precisamente A un libro De Eduardo Mendoza Que me decidí A escribir Mezcla de géneros Con humor Concretamente Bueno Más que al libro Fue gracias A mi profesora De lengua Del Instituto Consuelo Que con gran conocimiento Y vista Me recomendó El misterio De la cristal embujada Pensando que podía ser Un libro adecuado Para mí Como adolescente Porque aunque Tiene algunas cosas Un poco picantonas Pero Es un libro Muy divertido Entonces Esa mujer Fue sabia Y no hizo Como se suele hacer Los institutos Que en las clases De literatura Se recomiendan Pestiños tales Que al final Los niños Acaban prefiriendo Apuñalarse los ojos Con un tenedor Antes que leer un libro Y yo leí este libro Que era divertidísimo Y me enganchó Y me demostró Que se puede mezclar El humor Con otros géneros Cosa Que ya remató Pratchett Cuando leí El color de la magia Y que al final Me animó A escribir Lo que yo tenía En mente Por lo tanto Hoy quiero darle Un repasito Al género De la parodia De la novela negra La novela negra Humorística Un subgénero Dentro de los libros De humor Que se caracteriza Por la sátira E ironía De lo policíaco Y lo detectivesco Por lo tanto Exagera y parodia Las convenciones Del género Que es lo que hacen Siempre Las parodias De género Vaya Y entonces Pues siempre Contiene Tiene que contener Los elementos Los elementos clásicos Los elementos básicos De la novela negra Como son El crimen El modo O modo operandi Del asesino El criminal El detective Y el narrador En castellano La novela Policíaca De humor Es un género Que curiosamente Ha tenido Un gran desarrollo Actualmente Estamos viviendo Un resurgimiento De la novela negra Como género Que goza De muy buena salud Editorial Y de mercado Pero la era dorada De este género Se dio en Europa Y Estados Unidos Entre 1900 Y 1936 Justo cuando También era El auge De la literatura Pulp En la cual Se Encardina También La literatura Weird De Lovecraft De hecho Lovecraft Fue un gran Aficionado A los relatos Detestivescos Pero no vamos A hablar hoy De Lovecraft No te preocupes No vamos a hablar Ahora mismo En esta sección De la guardia De la universidad En España Lo curioso Es que Aunque Según Algunos teóricos De la literatura Se dan todos Los factores Sociológicos Y literarios Necesarios Para que se diera Una gran expansión De la novela Detestivesca Puesto que La novela corta Y el cuento Eran algunos De los géneros Preferidos Por los lectores De la época Y había muchas revistas Que lo publicaban Fue sin embargo La novela Policíaca De humor La que tuvo Mayor producción literaria Es decir Que aquí nos dedicamos Básicamente A chotearnos De la novela negra Porque así Somos nosotros amigos Por lo tanto Como vemos Es un género Que en España Al menos Ha gozado De gran popularidad No voy a repasar Obras Más Antiguas Que Quizá Por la forma Y el lenguaje Usado Pues han quedado Un poco Desfasadas Ya depende Del gusto Del lector Aunque podríamos Citar por ejemplo Las novelas policíacas De Joaquín Velda Como Quien disparó Una mancha De sangre Memoria De una máscara O El super chotis Flipa Con el título Pero yo Como te he dicho Quiero hablarte De cositas más modernas Y por supuesto Y como no podía ser De otro modo Pues te voy a hablar Voy a comenzar a hablarte De la saga De El detective Sin nombre De Eduardo Mendoza Como ya te he dicho El misterio De la crista Embrujada Fue uno De los primeros libros Que yo leí De esta mezcla De género Y me encantó Porque nos cuenta La historia De un detective Loco Al que sueltan Del psiquiátrico Para que investigue Un caso Y es verdad Que el hombre A pesar de sus Trastornos mentales Pues tiene Bastante ingenio Y consigue Averiguar Siempre Pues el paradero De las personas Y las tramas Que investiga Entonces Está En este libro Este hombre Tiene que encontrar Una persona Y No quiero hacerte Spoiler Así que solamente Te diré Que su nombre No se dice nunca En todas las sagas En los libros Y que además Siempre que él Tiene que presentarse A alguien Pues Da el nombre De su De su Psiquiatra Al que odia Que es el doctor Subrañez Entonces Siempre se presenta Como Subrañez Y Bueno Es un hombre Que representa Un poco Lo que es La picaresca Española Y La La miseria Que había En otra época Y bueno Siempre Con Muy poco Sin dinero Y con escasos recursos Consigue Aviársela Para poder Investigar Los casos Que Se le asignan En el misterio De la crista Embrujada El detective Sin nombre Es liberado Del manicomio Por el comisario Flores Y una monja Del colegio De las madres Lazaristas Que lo sacan Del manicomio A cambio De que él Descubra Que pasa Con las niñas Que desaparecen En un colegio Y bueno Esto Está envuelto En la atmósfera De la transición Y da lugar A una serie De aventuras De lo más Destinillante Que Te recomiendo En la continuación En el laberinto De las aceitunas El detective Sin nombre Se ve envuelto En una nueva trama En la que Ha de enfrentarse A una red De maleantes Que tratan De recuperar Un maletín Repleto de dinero Perdido En curiosas circunstancias La saga Avanza Con la aventura Del tocador De señoras Ambientada En los años 90 Y en la que Nuestro querido Detective sin nombre Es de nuevo Expulsado Del asilo Pero esta vez De forma definitiva Porque el asilo Va a ser Echado abajo Para convertirse En un solar Edificable Entonces Él regresa A su entorno Para encontrarse Que está un poco Fuera de lugar Su hermana Se ha casado Y todo ha cambiado Y su cuñado Viriato Le ofrece Como salida Trabajar En un local De peluquería Llamado El tocador De señora Entonces Por azares Del destino Nuestro detective Nuestro detective Se verá envuelto En un caso De robo De documentos Una empresa El caco Español SL Ha perdido Estos documentos Y su presidente Ha sido asesinado Y él tendrá Que resolver Todo el entuerto Una vez más La siguiente entrega Es el enredo De la bolsa Y la vida Y Es una novela En la que El detective Sin nombre Tiene que Investigar Un extraño caso Puesto que A su vida Regresa A su antiguo Compañero De fechoría Rómulo El guapo Pero De repente Igual Que lo reencuentra Rómulo Desaparece Y él Tiene que Investigar Que ha pasado Con él Y para eso Se rodea De un Elenco De esperpénticos Personajes De los bajos fondos De Barcelona Y esta novela Transcurre en el torre De verano De Barcelona En el que El detective Sin nombre Tendrá que investigar La desaparición De Rómulo Acompañado De una serie De personajes Perpénticos Y además Tendrá La ayuda De sus vecinos Que son Unos orientales Unos chinos Que tienen Un restaurante Chino Y que le propondrán Un sustancioso negocio Y termina La serie Por ahora Con El secreto De la modelo Extraviada Que es la última entrega La más reciente De Mendoza Y en esta entrega El detective Sin nombre Intenta Resolver Un caso Que se había cerrado En los años 80 Pero Que él Sospechaba Que se había cerrado En falso Y en el que además Se había visto Injustamente Inculpado Como asesino De una modelo Otro de los grandes autores De la novela negra Humorística En nuestro país Es Pablo Tusset Yo llegué A la obra De Pablo Tusset De una forma Curiosa Y es que Algunos lectores Y amigos Concretamente Una lectora Me comentó Que Que mi libro Historias que no contaré A mi madre Le había recordado Mucho A lo mejor Que le puede pasar A un croissant Y entonces Me leí este libro Por curiosidad Por ver si De verdad Coincidíamos En el estilo Y bueno Me encontré Con un libro Con una trama Detestivesca En la que Un gordo Aragán Perteneciente A una familia Dinera de Barcelona Tiene que Investigar La desaparición De su hermano Que es El heredero De la gran fortuna Y el responsable Y lo tiene que hacer Por orden De su padre Que es el patriarca De esta Acaudalada Familia Y bueno Tengo que decir Que Me esperaba más De esta novela Para lo famosa Que es Y bueno Es una novela Divertida Que Que tiene eso Pues mezcla Lo que es La historia De la investigación Con la vida Diaria De este hombre Que es un tanto Excéntrico Y es perpente Y luego Este autor Ha hecho dos incursiones más En la novela humorística En la novela negra humorística Con Una serie Que comparte Un Personaje El mismo protagonista Que es Sakamura El detective Japón Es Sakamura Y Ha escrito dos libros Con este personaje Que son Sakamura Corrales Y los muertos Rientes Y Sakamura Y los turistas Sin alma Luego Tenemos Más recientemente Una novela Que en Sevilla Ha tenido mucho éxito Y no sé Si es muy conocida Fuera de su frontera Que es El asesino De la regañada El asesino De la regañada Está escrito Por Julio Muñoz Gijón Que comenzó A publicitarla Mucho antes Bueno Más que comenzar A publicitarla Se creó Una gran base De fans Gracias a su cuenta De twitter Arroba Rancio En la que Hacía mucho humor Con temas clásicos De Sevilla Y con tópicos ¿No? Y entonces Finalmente Sacó la novela Que tuvo una gran Aceptación El asesino De la regañada Que nos cuenta La historia De un asesino Que usa como arma Una regañada Una especie De pan Muy 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 duro Pero que está bueno Es muy crujiente Y con él Va asesinando A las personas Que desafían Las tradiciones Sevillanas ¿No? Es un asesino Por así decirlo De sevillanas maneras ¿No? Y este hombre Pues va matando A todo aquel Que desafía Que Sevilla Sea moderna O sea Que deje de ser El Serrancia Como lo llaman aquí Y tradicional Y que sea moderna ¿No? Entonces Esta novela Ha dado lugar A toda una saga Entre las que tenemos El crimen del paludú El prisionero De sevilla este El misterio Del perro La mermelada Y el cantante La operación Chotien Adobo Y un hombre Lobo En el rocío En la primera novela El asesino De la regaña Un detective Sevillano Va guiando A otro detective Que ha enviado Desde Madrid Para investigar El caso Y así Aprovecha el autor Para poner de relieve Los aspectos Más Digamos Pintorescos De la cultura Sevillana Y que le chocan Mucho Al enviado De Madrid Hay una versión Teatral Que están poniendo Aquí en Sevilla Que es muy Muy divertida De hecho A mí me ha gustado Más Incluso Que la propia Novela Hay otro autor Miguel Ángel Buch Que ha escrito Otra saga De novela Negra Humorística Que comienza Con la terrible Historia De los liberadores Asesinos Y continúa Con la sota De bastos Jugando al béisbol Y que comparten A un Como protagonista A un expresidiario Que se ha convertido En gerente De un sex shop Otra novela Humorística De detectives Que me gustó Mucho Es El fotógrafo Que hacía Belén De Eloy Emcebrián Tuve el gusto De compartir Editorial Con mi primer libro Historias que no contaría Mi madre Que lo publico Editorial Zócalo Con este autor Que fue publicado Por este editorial Porque ganó Un premio Y Y Y el premio Era Era la publicación Del libro Y nos cuenta La historia De un fotógrafo Que intenta rescatar A una prostituta De una secta Con la ayuda De la policía Y bueno Luego tenemos Otras novelas Policíacas De nuestro país Como son Ajedrez Para un detective Novato De Juan Soto Y Vars Que narra Las aventuras De Marco La Piedra Un detective Aficionado Al ajedrez Y a las mujeres Y que ganó El premio Ateneo Joven De Sevilla También tenemos A la grana En su tinta Que es una novela Policíaca De humor Protagonizada Por un Excatador De Franco Que se ve Envuelto En una Trama De venganza Con crímenes Surrealistas Y que está Escrita por Juan Vás Otro título De novela Policíaca De humor Es Nunca digas Vodka Nunca jamás De Sergi Álvarez Que es una novela negra Con mucho humor En la que un sicario De la mafia De Petrogrado Intenta cambiar de vida Dando un golpe Contra su propio jefe También tenemos Los viejos seductores Siempre mienten De Juan Bolea Morir es relativo De Eduardo Cruz Arcillona Y Miguel Vaquero Que nos narra La historia Del nuevo comisario De una localidad Castellana Julio Vallesta Que tendrá que resolver La herencia Del anterior comisario Que es una campeta Con expedientes En la que pone Asesinatos Sin resolver Jodidos Otra novela Escrita en nuestro país Dentro de este ámbito Es El detective De Zaidín Que es Una novela Policíaca En la que Un par De simpáticos Detectives Tendrán que resolver Dos extrañas muertes En este barrio De la ciudad De Granada Y fuera De nuestra frontera Tenemos también Grandes exponentes De la novela Policíaca De humor Como la francesa Sophie Genaf Que nos narra La aventura De la policía Anne Capestan Que tendrá que liderar A una brigada especial Compuesta por agentes De lo más variopinto Y son dos títulos Los que protagoniza Por ahora Esta serie De la La detective Anne Capestan Que son La brigada De Anne Capestan Y Aliso de Muerte También tenemos El leñador De Mikhail Witkowski O Witkowski Es que es un nombre Complicado Porque es un apellido Complicado Porque es polaco Y Mikhail Witkowski Nos cuenta La historia De un escritor Que trata de resolver Un asesinato En un resort turístico En Polonia Otro exponente De la novela Negra de humor A nivel internacional Es Josh Basel Que tiene novelas Con mucho humor negro Concretamente Dos Burlando a la palca Y Waltz Así que Con estas novelas Creo que hemos dado Un buen repaso A este subgénero De la novela policíaca Y espero que Algunos de estos títulos Te inspire Para elegir Tu próxima lectura Terror Misterio Humor El horror cósmico Un programa No euclidiano Con R.R. López Y esto ha sido Todo por hoy Espero que estos contenidos Te hayan resultado Interesantes Y te recuerdo Un par de cosas La primera es que Si quieres conseguir Mi primera novela Historias que no contaría A mi madre En formato electrónico Totalmente gratis Puedes ir A mi blog Historias que no contaría A mi madre Y suscribirte por correo Y la recibirás En tu bandeja De entrada Del email Y la segunda cosa Es que El 4 de octubre Como cada Primer jueves De cada mes Le envío A mis suscriptores De correo Un contenido extra Y este mes El contenido extra Serán los tres Primeros capítulos De mi nuevo libro De terror Fragmentos De ironía Y muerte Que se puede Reservar Ya en Amazon Pero que sale A la venta El 30 de octubre Así que ya sabes Si quieres leer Los tres primeros capítulos De esta antología De relatos de terror Suscríbete A mi blog Por email Y el primer jueves De octubre Te llegará A tu bandeja De correo Un email Con el enlace Para descargar Un pdf Con las 37 Primeras páginas Del libro Y dicho esto Como siempre Solo me queda Agradecer A todos los que Apoyáis Este programa A Sonia Por su locución A todos mis colaboradores Al invitado Jaume Que ha sido El primer invitado Y espero Que venga Muchas más veces Y habrá Otros invitados Ya lo veréis Y a toda la gente Que le dais a like En redes sociales Que lo compartís Y os pido Que si os gusta Que os suscribáis En iVoox Le dais a like Nos dejéis comentarios Para saber Que estáis ahí Que estamos esto haciendo Por vosotros Por gente que nos escucha Y que nos contéis Que queréis que hagamos En el programa De que queréis que hablemos Y sobre todo Que si os ha gustado Lo recomendáis a más gente Porque lo bueno Se comparte Y si consideráis Que nuestro trabajo Es bueno Pues os animamos A compartirlo Así que Nada más Nos escuchamos La semana que viene En El horror cósmico Con la S Entre paréntesis El horror cósmico